Y a propósito, el Partido Republicano celebrará la semana próxima la Convención Nacional en la que decidirán de manera oficial el candidato a presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Es una jugada cantada. Trump será el elegido. Sin embargo, andan desatados en mentiras y manipulaciones, entre ellas unas cuantas contra nuestro país, como le refería anteriormente. Ahora, ¿qué dijo? ¿Por qué el esfuerzo anticubano de última hora? Con el análisis en el estudio, el colega Jorge Legañóa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Rey y amigos televidentes. El expresidente Donald Trump reunió a su fanaticada en un club de golf de su propiedad en El Doral, cerca de Miami. Y lo hizo a poco menos de una semana de que comience la Convención Nacional Republicana en que espera ser ungido como el candidato a enfrentar al mandatario Joe Biden o a otro demócrata. Da igual. En las elecciones presidenciales del 5 de noviembre próximo. El mítin electoral de Trump en Miami, nada discreto, por cierto, fue más de lo mismo contra Cuba. Descalificaciones y líneas de mensajes falsas que ha repetido en innumerables momentos. Diríamos que un show electoral con carteles de apoyo, banderitas, fanfarria, pirotecnia, hasta lágrimas y gritos de euforia, pero cero, cero puntos en creatividad. Claro, todo esto no quiere decir que le restemos importancia, porque oportunistamente buscan el apoyo y la gracia de los votantes. Muchos de ellos cubanos emigrados y también hispanos de la región. El condado de Miami-Dade, donde se encuentra El Doral, tiene tantos emigrados venezolanos al punto que le han llegado a decir dolarzuela. Y hacia allí está la mirada de los estrategas de campaña republicanos. Se empeñan en llevar el tema Cuba a la contienda electoral para atacar a los demócratas, lo cual habla de la nula ética política del sistema corrupto por naturaleza. Hablando de corrupción política, por cierto, durante el acto, Trump coqueteó con la idea de que Marcos Rubio sea su fórmula para candidato a vicepresidente. Pero deben estar resolviendo un detallito técnico. Tan detallito como que la duodécima enmienda a la constitución de Estados Unidos, un apéndice aprobado en 1804, establece que los candidatos a presidente y a vice no deberán ser habitantes del mismo estado. Actualmente, tanto Trump como Rubio reciben legalmente en Florida. Pero ya esto sucedió en el pasado con Bush el hijo y con Dick Cheney. Y por supuesto le cambiaron la dirección al segundo asunto que fue demandado en tribunales y quedó resuelto por aquello de que el que hizo la ley hizo la trampa. Trump es el litigante en jefe, así lo han llamado siempre. Así que los tribunales no le asustan. Tampoco nos sorprenda porque el virtual candidato republicano, Donald Trump, es un delincuente. Y esto no es una muela política, como pudiéramos decir. Un delincuente porque hace pocas semanas fue hallado culpable en un juicio que el exmandatario ataque a Cuba con mentiras. Tampoco es nuevo. Nos sorprende. Es parte de la persistente hostilidad de grupos anticubanos, cuya narrativa es poco seria. Pero cuenta con la complicidad y el megáfono de la maquinaria propagandística del capitalismo. Además de que hablar mal de Cuba es un negocio porque son millones de dólares los que fluyen desde el Capitolio, del Congreso. Sobre los temas acuciantes del país, la crisis de la economía, la situación migratoria, la crisis de salud que constituye el consumo de opioides o la violencia policial, en ninguno de los casos ni demócratas ni republicanos lo tratan. Sencillamente mienten como hicieron en el debate presidencial Trump y Biden. Los dos, los dos mintieron. El mayor peligro de Trump, como orador y político, es que no tiene el menor pudor de mentirle a cualquiera y prometer hasta lo impensable para ganarse al electorado. Entre ellas, la utopía de algunos trasnochados de Florida que se creen en serio el cuento de que nuestro sistema socialista tiene los días contados. No sorprende tampoco que el tema Cuba se posicione en su discurso. Está cortejando a los emigrados cuando dice que los demócratas quieren convertir a Estados Unidos en una Cuba comunista o una Venezuela socialista. De verdad, y coincidirán con este comentarista, que se le va la mano cuando dice esas cosas. La realidad del actual discurso demócrata, pero sobre todo su accionar anticubano en los últimos años, cuando dieron seguimiento a las políticas y medidas implementadas por la administración Trump, fue de reforzar el bloqueo y nos mantienen en la lista de países supuestos patrocinadores del terrorismo internacional, que tanto daño hace, además de obstaculizar las transacciones financieras y algo tan noble como las normales relaciones naturales entre los cubanos que están aquí o por allá o por cualquier otro lugar del mundo. Fíjese si Trump es un mentiroso compulsivo que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba están ahora mismo soportadas sobre la base de dos grandes mentiras. Él mismo difundió como que en Cuba hubo un ataque sónico, cosa que sus propias agencias de inteligencia han desmentido y que somos patrocinadores del terrorismo por apurar aupar a guerrilleros colombianos que como país garante de los diálogos debíamos proteger cuando se suspendieron las conversaciones. Esa calumnia, también desmentida por el actual mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha sido rechazada internacionalmente. Trump vuelve a mentir que si submarinos y buques de guerra nucleares en Cuba para rodear a Estados Unidos, que si él iba a tumbar la revolución en seis meses, que si él es el héroe anticubano. Delirium tremendo para ganar votos. Manténgase informado. Buenas noches.